La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, será ponente en la conferencia regional final del proyecto SUPORT de la Unión Europea. De apoyo a los gobiernos locales en estrategia de economía baja en Carmono, en la que el ayuntamiento de nuestra localidad será uno de los cuatro de toda Andalucía que expondrá sus proyectos en esta materia, en concreto el proyecto de movilidad sostenible. Hay que recordar que recientemente se ha aprobado para Marchena una subvención de 800.000 euros por parte de los fondos FEDER de Desarrollo Regional de la Unión Europea para la construcción de una ciclosenda y de una pasarela peatonal sobre el paso a nivel de la estación de tren para mejorar la movilidad. La conferencia regional final se celebrará el 18 de junio en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y en ella, además del ayuntamiento de Marchena, el ayuntamiento de Yunquera, Málaga, expondrá su proyecto de economía baja en Carmono, el de Villalba del Alcor, Huelva, acerca de movilidad sostenible, y el de Baena, Córdoba, su proyecto vinculado con la eficiencia energética. En línea con el trabajo que viene desarrollando la Federación Andaluza de Municipios, que articula su apoyo a las estrategias de los gobiernos locales en economía baja en carbono, a través del Laboratorio de Eficiencia Energética y la Red de Energía de los Municipios Andaluces, se organiza desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, esta conferencia regional final support de apoyo a los gobiernos locales en estrategias de economía baja en carbono. También colaboran el Gobierno de España, la Agencia Andaluza de la Energía, el IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, y el Ayuntamiento de Sevilla. Aparte de las conferencias que versarán sobre este tipo de proyectos, en los cuatro municipios andaluces indicados, entre ellos Marchena, durante la conferencia regional final, intervendrán representantes de los organismos e instituciones referidas. Esta conferencia marca el cierre de la primera fase del proyecto SUPPORT y tiene como finalidad describir el proceso de intercambio regional e interregional a través del mismo, que ha desembocado en la elaboración de herramientas y recursos para mejorar la gestión eficiente de la energía de los municipios andaluces, incluidos en el Plan de Acción SUPPORT, centrado en mejorar la gestión eficiente de la energía en la administración local. SUPPORT ha mejorado la coordinación y rendimiento de los planes de acción de energías sostenibles y de los Pactos de Alcaldes para el Clima y la Energía, que promueven estrategias a nivel local para mejorar la eficiencia energética y la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorando la implementación de las acciones incluidas en estos instrumentos para alcanzar los objetivos comunitarios y nacionales en materia de eficiencia energética y reduciendo la brecha de ejecución entre las distintas regiones europeas.